Vino Italiano Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra cena de clausura de la cuarta edición del Salón de Vino Italiano Esta es una cena típica porque es al mismo tiempo una cena de trabajo, una cena de comida típica italiana, una cena de amistad una cena de amistad entre México e Italia, una cena de amistad entre los productores italianos y los operadores mexicanos En cada mesa tenemos dos productores de vinos italianos que ofrecerán su propio vino y nos platicarán la historia de su elaboración La noche de hoy está dedicada a la tragedia provocada por el reciente remoto en Italia y queremos aprovechar este momento para pedir su colaboración para ayudar a la colecta de fondos para la cruz roja fondos que serán destinados a la población de amatrices Como propuesta del menú ofrece un plato de pasta a la amatrizana plato que dio a conocer al mundo la población de amatrices Ahora presentamos un pequeño video, producido por el Ministerio del Desarrollo Económico de Italia de EFICE, la agencia Un video sobre la creatividad italiana y sobre su lugar común que no siempre corresponde a la realidad Buenas tardes a todos y miramos el video. Gracias. Aplausos 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 Aplausos